Ahí está grabando ya Aquí abajo ya soñé contigo Estaba la luna clara Y me gustan de los fríos Y me gustan de tu alma Tú eres una rueda suelta Cualquiera se feliz Tú eres una rueda suelta Pero me traeré a ti Yo quiero que me te quites Me fueras como el trapiche Como la cajita dice Que me bailes Así es como quiero yo 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 ¡Suscríbete! 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 Y yo le tengo una cama Contigo va a ser un traño No me quitarme el dolor No me quitar tu cuerpo en cama Y yo le tengo una cama No quiero que te quiten No me cuento, no me cuento, no me cuento No me cuento, no me cuento Así es como quiero yo Así es como quiero yo Así es como quiero yo Ay, te escuché, me lo tengo Así es como quiero yo Así es como quiero yo Ay, te escuché, me lo tengo Ay, te escuché, me lo tengo Ay, te escuché, me lo tengo Soy yo Yo soy yo Ay, te escuché Ay, te judí Ay, te escuché C nem机 Ay, te evangelias Ay, te Motor My, te testament Ay, teased Ay, te nada Ay, te Вс hepsi